En mi estación no se presta para ese tipo de lenguaje, pero tengan cuidado de cómo lo margen, no dicen absolutamente nada. Y después llega Carlos Salinas de Gortari y quita la licencia de locución. ¿Y esto es un arma de dos filos? ¿Qué tan benéfico fue? Porque también, yo sospecho, no me consta, que también era una forma de corrupción, porque el que hacía un examen de locución, pues a veces le preguntaban hasta quién era la... ¿Qué sándwich comía Benito Juárez en la escuela? O sea, había preguntas que realmente eran como intencionado para que el locutor llegara y reprobara el examen. No, no creo eso. No lo creo. Digo, no lo creo porque yo soy un doctor que presentó el examen. Entonces fue un examen muy difícil. Muchos lo han hecho. Muchas veces, ¿verdad? Un ejemplo clásico, un ejemplo clásico, que incluso le gusta platicar a Verónica Castro. Verónica Castro lo hizo hacer el examen tres veces. Y no aprendió. Y a la cuarta ocasión ya le dan su... Porque Verónica Castro, que es una gran estrella, pues yo le adjudico el albur en la televisión mexicana, porque después de los programas de Verónica Castro fue cuando ya se utilizaron algunas palabras de las que estamos...